Senadores de los partidos Conservador, Centro Democrático, Cambio Radical y Liberal anunciaron la conformación de un bloque político para evitar la aprobación de una iniciativa radicada en la Cámara de Representantes que busca ampliar el actual periodo de alcaldes y gobernadores por dos años más. Y coincidimos en que este proyecto no puede continuar. Cualquier situación desafortunada que se esté presentando en Cámara deberá ser corregida en Senado y nosotros nos ocuparemos de defender una democracia, una democracia que eligió por un periodo constitucional y que no vamos a permitir se pueda extender.